Hola, 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 hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en Duquesa ASMR Hoy voy a estar masticando chicle y hablando un ratito con ustedes Si no te gustan los videos donde se habla mucho, este no es el video para ti Bueno, corazones, un paso rápidamente Como hacer una descarga de malas vibras No, no sé, de pensamientos que estoy teniendo que me tienen un poco agobiado últimamente Hoy grabé un video de sonido de boca, así cerquita al micrófono Muy parecido a lo que hice al final del video del helado de yogur Y me le pusieron restricciones Intenté cambiarle el nombre Intenté cambiar la miniatura Y sigue con restricciones Entonces, intenté hacerlos en la computadora que a veces me funciona Y no, sigue con restricciones, ahora lo mandé a revisión Capaz en tres días, dos con suerte, o un milagro, que mañana lo pueda publicar Si es que me lo catalogan como acto No mostré la boca, no mostré la lengua, estuve siempre así tapadita, tapadita, tapadita Precisamente para evitar este tema Y igual me lo, me le pusieron restricciones Si no me lo prueban Me haría lástima perder ese video, pero bueno Ojalá que me lo prueben porque me gustó mucho ese video Y sobre todo que, no sé, a veces desmotiva un poco que uno quiera hacer algo diferente Y te encuentras con este problema Los videos de slime también suelen tener algunos problemas Me imagino que por el sonido así, chiclos, lo verán con malos ojos, no sé Pero con esos, cargándolos de la computadora, no tengo problema Eh, le voy a decir otra cosita Bueno, nada, que le bajonean a uno, le hagan hacer cosas nuevas Los videos que son solamente de comida normalmente van bien Eh, bueno, hablando de cosas fuera de YouTube Ahorita me tiene muy cansada el tema De que mi bebé tiene un año y dos meses Y aún no camina O sea, ella da sus pasitos y se cae, pero prefiere gatear Cuando uno le agarra las manitos y intenta como estimular el gateo Perdón, el andar Eh, como que se desespera y quiere gatear Aunque sin embargo yo la dejo sola y ella misma lo intenta A veces cae y lo intenta y lo intenta y lo intenta Y bueno, camina agaradita de las paredes y eso A mi y el pediatra me dijo que no había problema Que cada niño es distinto Y que, eh, los niños nuevamente empiezan a caminar Entre los once, algunos, once meses Algunos que son súper adelantados Y los dieciocho meses Que si eso no pasaba Después de los dieciocho meses Y como que habría que evaluarlo Pero sí, todavía no Había que darle chance, ¿no? Así que yo, bueno, tranquila Pero cada vez que publico alguna foto o algo Mi familia empieza Ay, ¿por qué ya no camina? ¿Por qué? No sé qué Eh, su papá caminó a los Eh, trece meses Por lo menos caminó, no sé Desde que estaba en la barriga Y, eh, también me explicaron Que la mayoría de esos, eh, niños Que caminan súper anticipados O tienen hermanitos O están rodeados con niños O están en guarderías y cosas Y conviven con niños más grandes Y como que se quieren adaptar más rápido a su juego Y suelen aprender a caminar más rápido Pero que bueno, nada de estrés Que cada niño tiene su proceso Pero me molestan esos comentarios Me molestan muchísimo Me molestan las comparativas Sé que no lo hacen con mala intención Pero de verdad me molestan mucho Una prima hace poco me dijo algo Y si les dije por audio Que me molestaban ese tipo de comentarios Que ya basta Porque yo publiqué un video Que mi bebé estaba jugando con su abuela Como a las atrapadas Que ella salía corriendo Y la abuela la perseguía Y la abuela se iba por otro lado Y ella la perseguía Pero claro, ya estaba gateando Y en vez de decirme algo positivo Del video que estaba bonito Me dijo Ay, no puede ser que esa niña No está caminando Seguro que ustedes no le estimulan Ustedes no quieren que esa niña camine Y un montón de cosas Que me dijeron que Me molesté mucho La esperé por el mundo Y le dije Eso Que me molestaban ese tipo de comentarios Que ya basta Mi mamá También O sea Sé que no lo sé De mala manera Pero Algunas veces me dijo Como que Ay, debería decir Pipi o pupu Y Que mi hermano mayor Supuestamente a los nueve meses Ya tenía como El control de su De finteres Y yo le dije Pero que raro Que yo a los dos años Todavía usaba pañal Y que como me hice Caca En un hospital Como que antes de ir A una consulta Que me Me jodió O sea Así como cuando Le pegas a los niños Por hacer algo indebido O lo que sea Que porque yo era muy grande Y no sé qué Y no me debería estar haciendo Y así que fue Que yo dejé el pañal Ya que es un método De crianza distinto Hace muchos años Eso estaba normalizado Pero yo no quiero Que eso pase así Mi abuela también Hacía ese tipo De actos Con sus hijos Como te digo Eran otros tiempos Ahorita estos días Las cosas en la casa También han estado Muy tensas Venimos el carro ya El lunes Por suerte Todo salió bien Si me sentí un poquito triste Me dieron como ganas A llorar Porque Era nuestro primer carro Obviamente duele Pero nada Estoy convencida Que las cosas Van a ser para mejor Quizás no este año Quizás no el próximo Pero más adelante Seguro que sí Quédé Y bueno, muy bien de hablar de bebés Otra vez mi bebé tiene temas para comer Hay unos días que come mejor y otros días que no quiere casi que nada Y uno como padre le estresa mucho eso Pero bueno, hay que seguir intentando y todo eso Pero bueno, ese tipo de cosas generan tensión en la casa con mi esposo Y bueno, soy un sabor, muy lindo Por ejemplo, un sabor, un sabor y sonido Mezói, en mi sepamos Mezói, mezói Mezói, mezói Otra vez, mezói Mais una vez, mezói Me quedo callada porque estoy pensando Es que no Voy a hablar de estas cosas Como para irme deshojando de cositas Pero ahorita se me olvidó Hay un dicho que decían Antes en mi país Que si se te olvidaba algo era porque era mentira Yo no creo mucho en eso Pero eso es lo que decían A mi gente volvió mi querida Yanely ASMR A subir video A los que les gustó en su video Como a mi Ya está activo otra vez en su canal Por si quieren ir a chequearla Hace un poquito de calor Creo que ya voy a desmontar el brazo del micrófono Y lo voy a poner en su base Para guardar el bracito en la maleta Bueno mi gente Me voy a ir despidiendo Espero que te haya gustado este video No es muy largo Pero no sé Quería grabarlo Y subir Voy a tratar de subirlo de una vez Antes de despedirme Quiero mandarle un saludo a Xiomara A Xiomara Muchísimas gracias a todos por ver mis videos Y muchas gracias a ti por llegar acá Y escucharme Un abrazo muy fuerte Chao